Y ante el proyecto Géminis sorprende el silencio del Gobierno vasco, sorprende el silencio del Endacari y sorprende mucho. Estamos a 18 de diciembre y sobre su mesa hay una petición de opinión sobre este proyecto, sobre el impacto de las pruebas sísmicas previas a la exploración del fracking. La disyuntiva está en esperar que pase el tiempo, corran los plazos y esconderse detrás de una declaración de impacto ambiental sin más exigencias, que es lo que quiere el Gobierno vasco y avala el Partido Popular con la maravillosa ley que aprobó el Gobierno de España, u optar por una declaración de impacto ambiental estratégica cuyo nivel de control y exigencia es superior, como ustedes saben. El tiempo ha pasado y empieza el tiempo del negro sobre blanco. Ya no valen debates con palabras bien sonantes que lo aguantan todo o discursos técnicos cargados de teoría, pero lejos de la realidad política y, en este caso, ambiental del país. El proyecto Géminis es otro ejemplo más de la falta de transparencia, falta de gestión y falta de cumplimiento de las competencias. Ustedes, igual que nosotros, saben que la declaración de impacto ambiental estratégica es más garantista y evitaría posibles errores sin vuelta atrás y marcaría un precedente que determinaría decisiones en proyectos ambientales y legales futuros. Por tanto, tenemos dos opciones. Seguir contando cuentos para no dormir o hacer política de verdad con el tema del fracking. Nosotros lo tenemos claro. Por eso, el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con EH Bildu en el que se recogen los dos puntos que entendemos que pueden salvaguardar el tema. La declaración de impacto ambiental estratégica, por mucho que se empeñen ustedes en decir que pertenece a una u otra fase, que la definición dice lo que dice, es mucho más exigente y tiene muchas más garantías medioambientales para cualquier proyecto que está en marcha. Lo que está claro es que hay dos posibilidades. Seguir facilitándole al PNV que lleve a cabo estos proyectos sin decir nada, cuantos menos nos enteremos mejor y lo poco que sabemos es a través de los medios de comunicación, si tenemos suerte, o empezar a poner frenos con norma jurídica que exija las mejores garantías medioambientales. Pedimos que se proteja el medioambiente porque, señores del PNV, ustedes tienen en sus bancadas gente que ha participado en las manifestaciones a pie de pancarta contra el fracking. Y la política suya, señor Urcullu, no es de pancarta contra el fracking, es absolutamente pro-fracking, con dinero, con posibilidades de no hacer alegaciones y dejando al señor Rajoy que campe a sus anchas. Las competencias, sí, ustedes siempre piden las que no tienen, las que tienen hay que ejercerlas porque el país es de todos y no solo de las empresas que ustedes quieren favorecer. Porque les recuerdo que el dinero de los vascos es de todos, de los nacionalistas y de los no nacionalistas. Y somos la única comunidad autónoma que pretende explotar el fracking a costa de las arcas públicas. Gran diferencia respecto al resto de España. De eso es de lo que tiene que dar explicaciones. Ahora vi una campaña electoral, a ver lo que dice el señor Ramiro González, a ver lo que dice el señor Javier Aguirre en sus responsabilidades y a ver qué dice usted. Pero dejen de mentir.